El ring ya está listo para recibir al próximo trío. Él venció su timidez en las audiciones a ciegas y viene dispuesto a vencer a sus dos rivales. Aquí está Alan Ponce. La suerte ha sido su mejor amiga toda la vida y esta noche espera ganarse un lugar en la final. Ella es Gabriela Sepúlveda. Ella es una chica coqueta que le encanta ser la estrella del show y hoy viene a conquistar. Aquí está Johanna Angulo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y esta batalla comienza ya. Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Yo, que tengo miedo a perderte, perderte después Y ya, bésame mucho Y ya, bésame mucho Quasi, bésame mucho Y ya, bésame mucho Amén. It's you, I'll do. Bésame. Bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame. Bésame. Bésame mucho. Love me forever and make all my dreams come true. Que tengo miedo a perderte. Perderte. Después. Que tengo miedo a perderte. Que tengo miedo a perderte. Que tengo miedo a perderte. Me gustaría saber qué piensa Paulina. Espléndido. Magnífico. Alan. Es que tienes esa voz tan exquisita. De verdad. Gracias. Gabriela. Qué magnífica voz tienes. Qué nivel interpretativo. Yoana. Me gustó muchísimo. Cómo hicieron esas voces a dúo. Cuando les tocó hacer pareja. Me quito el sombrero contigo, compañero. Prince Royce. Estoy de acuerdo con Paulina. Cuando veo personas como ustedes. Que tienen talento. Que son jóvenes. Que traen cosas diferentes. Eso es lo que me motiva a mí. A seguir cantando. Y estoy muy feliz de que no tengo que hacer esa decisión. No tienes que decir tú, Prince. Sin embargo, tú, Roberto. La decisión es toda tuya. Yo en realidad, desde que formé el equipo para esta batalla. Créanmelo. Que estoy sufriendo. Yo sabía lo que iban a hacer el día de hoy. Johanna, lo hiciste súper bien. Tienes un potencial increíble, de verdad. Me encanta. Gracias. Alan. Wow. Una voz increíble para tu edad. De verdad, felicidades. Gracias, Roberto. Gracias. Gabriela. Impresionante. Una voz impresionante con una dulzura. Y cómo dominas el escenario también. Yo quiero felicitar a ti y a tus dos compañeros. Pase lo que pase, me encantaría poder ser parte de sus trayectorias. En lo que yo puedo ayudarles y servirles. De verdad, si lo digo de corazón. De verdad. Roberto, necesito saber quién ha ganado esta batalla. ¡Hala! 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 Esta batalla la ganó. ¡Hala! Roberto... Esta batalla la ganó Alan Alan ha ganado la batalla Esta de Team Tafia Felicidades Alan Gracias Roberto Bravo Alan Los tres lo hicieron increíble Desafortunadamente así es Y nos enamoró a todos la voz de Alan Lo hizo increíble ¡Arriba Arizona! ¡Claro que sí! Gabriela, Joana, algo que le quieran decir A su coach Roberto Te quiero agradecer Roberto Por todo lo que me ha enseñado Eres mi angelito De verdad, desde la primera vez que giraste la silla Te quiero mucho Muchas gracias Roberto, muchísimas gracias Espero trabajar contigo En el futuro Y que sigan la matadando ¡Felicidades! Y mucha suerte a las dos La voz Kids va a ser algo Que me va a seguir dando suerte Durante mi camino Como una cantante Desde casa yo voy a animar a todos Pero muy en especial a Alan Es un gran amigo Que yo quiero mucho Súper talentoso Y ahora lo voy a apoyar Durante el concurso Y que siga para adelante Estoy muy orgulloso de ti Me encantaste de la voz Voy a seguir adelante Alan, échale muchas ganas Tú sabes que yo, Gabriela, queremos que ganes Bienvenido a la sala de ganadores de State Farm A lo que vi hoy día en el escenario Una persona completamente diferente ¿Eso fue parte de lo que es el entrenamiento con tu coach? Pienso que sí Porque yo me he impuesto A tener postura de mariachi bien firme No se iba con la canción Entonces yo trataba de De relajarme más el cuerpo Moverme así suavecito Porque así es una canción romántica Oh yeah ¿Cómo estás? ¿Va para la final? ¿Qué es lo primero que le vas a decir A tu mamá y a tu mamá? No, voy a decir que ya lo logré Que vamos a Miami Gracias Y tú eres tu gran amiga Igual